Bueno chicos, continuamos en Resident Evil 2 Remake Y si recordáis lo dejamos justamente cuando llegamos heridos porque nos atacaron un Laker, creo O no recuerdo muy bien que pasó, pero bueno, tenemos que destruir la planta 43 Y habíamos conseguido el cartucho dispersor este Que lo tenemos que utilizar para algo y también nos dieron el modulador de señal Y vamos a ir comprobando que es lo que tenemos que ir haciendo Voy a mirar el inventario un momentito Vale, a ver, tenemos por aquí, tenemos creo que bastantes balas, ¿no? Sí, tenemos algo más de 30 balas, eso está guay Y voy a mirar aquí el mapita Vale, todo esto está ya explorado Disyuntor No sé qué es disyuntor Real, no recuerdo nada, ¿eh? Disyuntor, what? Para, para, para No recuerdo nada, ¿eh? You will be nice, 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 yeah Oh, cuidado Vale, venga Voy a ir por aquí Vamos a volver otra vez Hacia la zona esta que pone camas Porque real que no recuerdo que era eso de disyuntor No me acuerdo, ¿eh? Vale, vamos por aquí Ahí, ahí, chicos, ahí Vamos a ir recargando todo Bueno, sí Tengo tantas balas que madre mía, chico Que puedo hacer aquí de todo Oh, my fucking god Vale Ahora es Justo por aquí, ¿no? Cuidado, compadres Oh, my gosh Vale Esto no va a salir nada bien No sé por qué Pero lo sé Vale A ver, teóricamente esto ya está explorado, ¿no? Por lo tanto, no debería de ocurrir nada ¡Ay! I'm fucking god Vale Vale Ay, para Kitchen Ah, ya recuerdo que era, güey Vale Era esto ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? ¿Qué ponía? Vale, ponía move Va así Ok No pasa nada, chicos Había que venir aquí, sí o sí En algún momento Y era Space No, era El move este Vale, creo que ya está Arre Ya lo tenía, el guacho Vale, le damos por aquí Ahí estamos Easy Vale, para ¡Ah! Oh, my God Wait Pero dame el bicho este Me la ha vuelto a dar ¡Ah! Oh, my God Nota de Wendley Calle de Wendley Porque aquí no pienso volver más en mi vida Ay, no, ¿qué hay aquí, guacho? No mames Hay una riñorera, güey ¡Ah! My fucking God My fucking God Ay, no, para, guacho O sea, ahí Corre, corre, corre ¿Dónde está la riñorera? Aquí, aquí ¡Uy! No puedo ir más ya, eh Logro desbloqueado ¡Corre! ¡Ah! Oh, my God Ay, no, para, para, para Vale, todo esto ya está exploradito Así que volvemos Por favor Tú no paraba de oír zombies, tío Esto de activar la energía No me ha gustado nada, eh Oh, my God Venga, vamos Vámonos, vámonos de aquí Porque vamos Ya me han hecho gastar bala Los mongolos esto de mierda Ah, de verdad Chicos E02 Ahora, cuando lleguemos ahí Tenemos que volver otra vez Hacia donde el invernadero Eso estaba clarísimo Porque, madre mía Voy a morir, chicos Vale, y después Tenemos que entrar aquí otra vez Pero Es que esto era un cachondeo, tío Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo de nada Real lo digo, eh Vale, a ver, para Estamos aquí Y como estamos aquí Ya voy a aprovechar para guardar Arre 52 guardado Venga Que hacemos récord, chicos Poquito a poco Vale Aquí cuidado Porque aquí los bichos plantas Estos de mierda Se levantaban Ahí para No, 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 no No, 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 no No, no, no What the fuck Vale, a ver Oh my god Quería esquivarle, ¿sabes? Pero Un poco complicado, ¿no? Venga, bye Yes Vale, entramos aquí Y en esta mierda De máquina Me dieron la mierda Esta El Cartucho dispersor Pero está vacío Así que hay que llenarlo Obviamente Ah Pero con qué Ahí está la cosa, chicos Que no sé con qué Oh my fucking god No, tío Pero es que no corría más Toma ya la granada Que le acabo de meter En la boquita Wacho Este ya me ataca Obviamente este ya me ataca El que no puede Oh Pero sigo vivo Ay no, para Wacho De asco De vida Yo de verdad No sé cómo hace la gente Para pasar tan rápido Así que la maten Porque a mí es que me matan Ah, no mames No, pero va en serio O sea, es que no tiene sentido Sí, sí, corre, corre Cerdo Venga, vamos Y ahora ponte Vale, a ver Cuidado Este bicho está de mierda Por aquí, ¿no? Entonces tenemos que hacer Que vengan de alguna Oh my fucking god ¡Espérate! Iban dando ya, ¿sabes? Shit, niggi Te gustó, ¿eh? Vale, pero es que, tío Si venimos aquí Aquí no se podía hacer nada, tío Porque aquí ponía un código extraño Que lo vimos Pero igualmente no sé Qué mierda sé qué hacer Porque Yo puedo entender Que hay que activar esto O algo, ¿no? Para que esta puerta Se abra Y poder poner aquí El cartucho Pero Es que no comprendo Mi existencia Ahora mismo Voy a tener que bajar, tío Ay, qué pesado Ay, qué pesado, tío De verdad Corre, corre, corre ¡Ah! 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 ¡Oh my god! Saito Arre Vale Entonces llegamos aquí Y esto era un cachondeo Y esto era un cachondeo también Así que yo no recuerdo nada Por cierto, por aquí había pólvora Que la voy a coger ya Vale Tío, lo malo es que esos bichos, tío No se mueren Porque creo que hay que quemarlos O algo así Y como que no tengo Para hacer granadas Ni nada de eso Vale, aquí también hay que ir con cuidadito Porque no me fío de nada Vale, polvorita Paraplis Es que aquí va a haber un zombie, tío ¡Ah! Sala de guardado Yes Vale Pero aquí lo tenemos, compadres Pues voy a guardar It's a game Guardaba 30.000 veces Y lo malo Que no tengo nada para curarme, la verdad Y paso a gastar Pues eso ¡Ah! ¡Cuchillito! ¡Miralo, guacho! Por fin, tío Después de mil horas Entonces ¿Esta zona está igual ya? Vale, lo bueno es que tengamos aquí Una zona segura Es que no tengo que estar yendo todo el rato Hacia la otra, ¿sabes? No tenía que estar todo Siempre tenía que ir hasta aquí Para guardar, ¿sabes? Entonces ahora Con venir hasta aquí ya Me vale Para Vale, a ver Sorry si voy lento Pero La verdad es que ahora mismo no me fío de nada O sea, es que aquello ya lo hicimos Lo pusimos bien Y entonces El líquero El líquero Como mierda Se llame, guacho Es que creo que tenemos que inspeccionar esto Tío, pero aquí ya entré Y no había nada, tío Pero me sigue poniendo que aquí hay algo ¿Sabes? Pero no sé el qué Porque me aparece todavía sin explorar Pero yo no sé qué más quiere que haga Yo voy por aquí así lentito Vale, bichis Espero que no se despierte Tío, es que aquí pone algo No, pero va en serio ¿Qué es todo esto? Tío, pará Le he gritado a las puertas Ya y todo Tío, es que aquí Real hay que hacer algo ¿El qué? Pues no lo sé Pero es que, tío En plan So, what the fuck Necesito llenar de aquí algo, eh Tío, es que lo veis Aquí pone algo Error Tío, mira Te voy a matar yo a ti El error en la cabeza, guacho Y aquí El trofeo este Servía para algo Servía, sí Servía para algo, tío Tío, es que Pará No puedo combinar Nada con nada, tío Yo pensé que esto era algo útil Pero lo real que no Así que no sé ¿Pero es que esto qué es, tío? O sea, es que aquí hay que poner Un cartucho Pero está vacío Tengo que llenarlo con algo ¿Con qué? Pues adivina tú Porque yo no tengo ni idea, compañero Y yo ya por mucho que venga Por aquí así No sé qué más Es lo que puedo tocar Fija, aquí pone que hay algo Real General Staff Security Así que no sé De verdad Hay que enviar a alguien allí Tío, das asco Síntesis de la herbicida De la planta 43 Pon un cartucho vacío En el dispensador de tratamiento Añade la cantidad requerida De UM Número 21 ¿Pero qué es el UM Número 21? Es que esa es la cosa Es que esa es la cosa, ¿sabes? O sea No comprendo, tío Es que no En el dispensador de tratamiento ¿Qué es eso, tío? No comprendo, eh Y es que después de esto, tío Aquí No te lleva a ninguna otra parte, ¿no? Que os recuerde Para, tío Es que aquí ya no hay nada Un zombie, guacho Tío, para Asqueroso bicho De mierda, tío Joder, tío De verdad, nene Qué asquerosidad, tío Vale Dame, dame, dame Si no se gira No puedo hacer nada, eh Compañero ¿Te giras o no puedo hacer nada, eh? Compañero Cállate Exacto, tío ¿Qué mierdas te pasa, tío? ¿Tienes un problema o algo? Vale, creo que voy a coger Y voy a quemar A este bicho, ¿sabes? Para ver si ya de una vez por todas No aparece más Vale Bye Y es que aquí arriba, tío Volvemos otra vez A la misma sala de mierda, tío Y así constantemente Yo ya real Que no sé qué mierdas hacer, tío Aquí es donde conseguí el aparatito este A ver, esta puerta Que esta puerta nos lleva otra vez al lobby Y así es como hacemos partidaza Tío, es que no sé ¿Has conseguido? Vale, tío O sea, he conseguido eso Pero ¿y qué? No comprendo Ya, sí Tu hélice O sea, he encontrado la hélice Que dice el tío este Pero No sirve de nada igualmente Hace una estimación del presupuesto Tú, guacho Vale O sea, esta es la mierda que decía, tío Sí, o sea Aparecía esto Pero ¿y qué? O sea, a mí esto no me está sirviendo de nada ¿Sabes? Es que es eso O sea ¿Para qué mierdas quiere que tenga esto aquí? Un trofeo con ADN Es que un trofeo con forma de hélice ADN ¿Hay algo escrito? Sí, o sea, entiendo Hay algo escrito Pero ¿y qué? No es relevante Tío, es que Ah, de verdad, nene Yo de verdad Va a estar el bicho Ay, de verdad, tío Eres muy pesado, tío Te lo has planteado alguna vez Eres pesadísimo, guacho Dios mío, tío Qué pesadilla de persona, eh Creo que tengo que poner algo aquí, ¿no? Puedo intuir otra vez ¿En serio había que poner esta mierda, tío? No mames Además, creo que le hice foto Vale, pues Voy a mirar cuánto llevo de grabación Vale Por cierto, ya sabéis Tenéis por aquí mi Twitter en pantalla Para que me sigáis en Twitter Y sepáis cada vez que subo vídeo O cuando no subo vídeo Porque no lo subo Así que otra vez lo vuelvo a dejar El link está en la descripción del vídeo Y si no, pues Buscando Por este username en Twitter Lo debería salir Y ahora, súper rápido Voy a tratar de coger O no No sé, da igual Vale, a ver si puedo Recordar esto Esto es Esto, eso y eso, ¿no? Easy game No me acuerdo de nada real Pero ¿Es así? Lo No me acuerdo, eh Ni idea No me acuerdo Para Para, para No me acuerdo Para Para, guacho Vale, era Esta Las dos piezas La vertical Vale A ver Las dos piezas La vertical Esto ¿Y esto? Ay, me cago en tu vida De mierda Asquerosa Tío, pero era esto, ¿no? Estoy ciego De la cabeza, nene Ah, bueno O sea, que hay dos verticales Lol What the fuck Vale, a ver, para O sea, es Esta 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 Y después La gorda, ¿no? Arre Oh, gracias Vale Y se ha abierto Eso Que no sé Donde está Ahora mismo Ah, no mames We No, tengo que atravesar Otra vez todo, guacho Vale, pues Creo que voy a tirar De De fogonazos, eh Como no me dejen tranquilos Como no me dejen tranquilos Voy a hacer Pum, pum, pim, pam Y van a hacer partidazas, guacho Recargar Recargar Vale, ya tengo uno menos Esto es easy Vale Es que estoy que haciendo así, chicos Porque si no Ahora, tío Vale Lo ponemos ¿Y qué? Tu reales Había que hacerse antes Esa mierda, tío Vale, a ver Ah, que lo tengo que llenar Yo Arre No, para, para, para Para, no comprendo ¿Qué le pasaba? Para, para A ver No entiendo nada Vale Realmente no estoy entendiendo nada What the fuck Ah, vale, vale, vale Vale, a ver Claro, entonces Lo ponemos tal que así ahora, ¿no? No, para, para Ya entiendo Vale, o sea Cogemos Y llenamos así No, para Lo llenamos Este así entero Después Pues giramos Giramos este Y le damos Ay, para Watch out Para Vale, a ver No, para, para O sea, tiene que ser así, ¿no? Entonces Ah, le damos la vuelta aquí Le damos la, para Y Ahora GG Vale, sí, era eso Me quedo un poco rellido al principio Porque digo, vale No comprendo del todo Pero sí, al final era bastante fácil Sí, solamente hay que hacer eso Claro Si no, pues no Vale, ahora sí que sí Tendremos que volver A la mierda de la sala esa Real Sí Vale Volvemos a coger el este Venga Vení, vení, vení Vení, compadre Vení Venga, ya está Ya sé que me he gastado todo Pero es que me da igual O sea, ya estoy harto, tío De verdad estaba ya hartísimo, tío Madre mía Madre mía, tú parece que estamos ahí Liándola Para, para Bueno, entonces ahora Tenemos que ir Donde estábamos antes, ¿no? Que entonces puedo intuir De que ahora sí que sí Ay, para No, aquí no era, ¿no? Aquí no era No, pero voy a guardar Porque ya que tengo el tratamiento Y toda la chingada Pues me viene Súper guay 54 guardados Easy game Porque hacía eso Nadie lo sabía Venga Y ahora venimos para acá Era para acá Tú, el chabón se perdía Solo ya, ¿eh? Vale, intuyo de que esto No va a salir nada bien, ¿eh? Pero bueno Da igual Hay que hacerlo Porque es la obligación Trin, 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 trin Ese zombie Ese zombie Se va a despertar Yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Ay Ok Venga, vamos What? What? Está congelado What the fuck? Cartucho dispersor Hervicida Oh my gosh Vale Entonces Esto Se lo tendremos que dar A la chica Tal vez ¿No? ¿O no? Puedo intuir que sí, ¿no? A la niña Porque tenía el El virus G O O el embrión G En su cuerpo O algo así Creo que era Vale, espero de que no aparezca Ningún zombie raro Random Porque si no Voy a tener que matar a alguien Arre Obviamente Vale 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 chicos Pues de momento Easy game, ¿no? Voy a guardar por aquí De nuevo 55 guardados Arre Le iba contando y todo Vale Bueno Siempre Es bueno Recordaros de que Por aquí está mi twitter Chicos Así súper bonito Ya sabéis Me podéis seguir Para que Ay, no Ya se fue No, pero no Espérate Otra vez El twitter está por ahí Vale chicos No, no se estreséis La vida es difícil Yo lo sé Vale, no sé por qué Sigue apareciendo aquí Que en el invernadero Hay que hacer algo Porque que yo sepa Ya no hay que hacer nada Todo lo de abajo Está explorado Y lo de arriba Realmente igual Porque aquí no hay nada ya O sea What the fuck O espérate No, no para Claro No para, tío Tengo que volver a atravesar El dicho este de mierda, tío No tengo nada Tengo el cuchillo Pero no quiero perderlo Corre Menos mal que Se estaba levantando Entonces No me ha afectado ¿Tengo que poner aquí Esto o algo? ¿O es cosa mía? Así Esto no va a salir bien Oh Se disecaron, güey Ese bicho está vivo Hazte caso ¿Dónde ha caído? Ah, vale Ahí Actualiza la pulsera ID No, para, para, para Tío, ¿por qué se levantaban 30 zombies? No, para, guacho Ah Oh my god Vale, está todo explorado Me voy de aquí Pero vamos ya Ah Pero ¿cómo puede correr tanto, tío? Es una mente prodigiosa No he pensado ir sin mi Cuchillo Vale Compadre Así que dámeme cuchillo Por favor Gracias Solamente le importaba su cuchillo Obviamente Vale Chip de mejora Muy bien Combinamos Con esto Aquí estamos No para Ay, pelotudo de mierda Que asco da este bicho Tío, nene De verdad Ya para Ya para Ya para Albergo Bye Bye Bye, señores No, para De verdad Esto no va a salir nada bien Ah, vale Déjame combinar esto con esto Ay, no Soy mongolo, guacho Bueno Me sirve igual Vale Para Voy a guardar Consigue el agente antiviral En la zona Oeste creo que ponía Sí Zona oeste, ¿no? Sí Entonces todo esto ya está Más que explorado Guachos Así que GG No me puedo quejar demasiado, ¿no? Vamos bastante guay, yo creo Nos tiene que quedar Bastante poco del juego ya Por lo menos de esta historia Por lo menos Porque al parecer hay como 800 historias Más paralelas a esta Así que GG Por aquí Pim, pim, pim Acceso autorizado Pues sí Que debo encontrarlo Pero vamos que la niña ya estará Medio muerta O sea, ese G ya no lo está Porque madre mía, chico Desde que la trajimos aquí Pues eso Vale, para, por favor No Nueva zona, tío No me gusta esto, ¿eh? Vídeo Laboratorio de investigación No me mola, ¿eh? Zona segura Zona segura Compa Ah, no, no, no Para, para, para Esta es la OS Vale Arre Vale OS por aquí OS Está bien hecha la OS Por aquí Tiring Tiring Clim, clim Damos las luces, compadre Vale Pero, ¿y lo guardado? Coro electrónico de William Birkin Arre Luego lo tendré que leer de seguro Pero, tío No hizo nada para guardar ¿O qué le pasa, guacho? Porque yo quiero guardar Vale, ya podemos guardar el aparato ese Así que ahora lo guardaré Para no ocupar más inventario ¿Qué es esto? Virus G localizado Oh ¡Entramos! Doctor Birkin Usted viene con nosotros Ya sabía que veníais Este trabajo es mi vida ¡No voy a daros nada! Tenemos órdenes Bueno, el chico está reiterado, ¿eh? Se lo diré una vez más ¡Oh! Buenísimo Albergo ¿Qué cojones te pasa? La orden era llevarlo vivo Sí, pues Pues que chupeso Me contarás a mí Entramos Pero hubo un problema Se resistió Y tuvimos que neutralizarlo Afirmativo Que se resistió, dice Me cago en tu vida, niño Entendido Solo las muestras En marcha Oye, pues que bien salió todo, ¿no? ¿Me cuentan? Vamos a dejar esto por aquí La cinta igual Esto igual Oye, chicos Ya tenemos un montón de espacios ¿Eh? Está muy bien esto Compadre A ver Vale Tengo miedo Tío, pero ¿dónde está para guardar? Solo le importaba guardar Planta Tío Esta mierda de planta En serio Es inútil Por lo menos Es inútilmente inútil ¡Eh, para! Oh my gosh ¿Qué es esto, guacho? Teográficos, tío Arre Oh my God Qué bonito, ¿no? Arre Corre Vale, estamos Tío, en el laboratorio Este de mierda ¿Qué pasa, guacho? Si no hay nada No se puede hacer nada más, tío Aquí Reproductor de vídeo Volta a objetos ¿Qué quiere que haga? No comprendo ¡Oh! El virus Mutante No sé Pero esto da mal rollito, ¿eh? What the fuck Diario de investigación Ay, tío, qué pideza, ¿no? Real leer todo esto, chico ¡Oh! Pólvora Pólvora grande Guardamos, chico Guardamos Porque la vida es difícil Yo lo sé Tú lo sabes Él lo sabe Yo voy a mirar cuánto llevo de grabación Arre Lo miraba todo el rato 34 minutos Así que Lo vamos a ir dejando por aquí En el próximo vídeo Trataré de conseguir ya El agente antiviral Aunque no lo sé Pero bueno Ya sabéis que si os ha gustado mucho Dadle un pedazo de like Y si no, pues no Y pues nada Ya sabéis que tenéis mi Twitter En la descripción del vídeo Y si no, pues me buscáis en Twitter Como Arroba De Reki O lo vuelvo a dejar otra vez Por si acaso No lo habéis visto bien Arre Y pues nada Solamente eso Así que Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós